Música ¿Cómo estás mi amor? En mi mente platico contigo Ya te fuiste, ya no estás, pero entonces ¿por qué no te olvido? Quiero verte una vez más, para que me enseñes el camino Ser como tú, poder borrar los recuerdos que me tienen vacío Mírame corazón, dime ahora cómo voy a olvidarte Si en mi mente tu voz se ha grabado y también te veo en todas partes Música Me enseñaste a querer, pero no me enseñaste a olvidar Toma conmigo una última copa Y regálame una noche más Una noche más, mi amor Es lo que te pido, chiquita ¿Cómo estás mi amor? En mi mente platico contigo Ya te fuiste, ya no estás, pero entonces ¿por qué no te olvido? Quiero verte una vez más, para que me enseñes el camino Ser como tú, poder borrar los recuerdos que me tienen vacío Mírame corazón, dime ahora cómo voy a olvidarte Mírame corazón, dime ahora cómo voy a olvidarte Y también te veo en todas partes Música Me enseñaste a querer, pero no me enseñaste a olvidar Música Coma conmigo una última copa Y regálame una noche más Música 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 Música